La seguridad y la confianza es una energía que comienza a desarrollarse a medida que vas tomando tu propia vida. Cuando vas tomando la vida que te fue dada, esa vida que te fue regalada, implícitamente estás tomando a tu madre y a tu padre. Al tomar estas dos energías, tú estás transformándote en un ser completo. La seguridad y la confianza se dan cuando por fin sientes esa integración con quien tú verdaderamente eres. ¿Qué sucede cuando estamos inseguros o cuando nos sentimos con miedo, con temores? Lo que verdaderamente está pasando es que nos sentimos incompletos. Es como si sintiéramos que una parte de nosotros está faltando, que una parte de nosotros no existe y esa inseguridad se refleja en el exterior. Para que tus planes y proyectos, para que te conectes con tu vida, con tu quehacer, con lo que viniste a hacer a este mundo, primero tendrás que conectarte con tu propio interior, porque al conectarte con tu propio interior empezarás a sentir esa confianza ante la vida. O sea que, en otras palabras, la seguridad y la confianza nacen desde el sentirte completo, el tomarte completo, el incorporarte a papá y a mamá, a esas dos energías que están dentro de ti, que a la final son tu propia existencia. La seguridad y la confianza va a llegar a tu vida cuando por fin encuentres que eres un ser que ya desde siempre has estado completo y lo único que necesitas es esa reconexión. Hermosísimo día para todos.